Super Crack Estrella presenta Castillo de Tantallón Fantasmas en el Google Earth No hace falta tomar coraje para visitar Escocia Con solo tomar las excursiones con calma Y estar al tanto de toda clase de leyenda que abunda en ella Es suficiente Pues, si desean recorrer uno de los tantos castillos Catalogado como misterioso por sus historias de fantasmas Deben dirigirse directamente hacia la costa oeste de Edimburgo E ingresar al Castillo Tantallón Situado a solo 5 kilómetros del sureste de Berwick del Norte Dentro de Lothian del Este, Escocia Esta imponente fortaleza fue construida alrededor del siglo XIV por William Douglas Aunque con el correr del tiempo, el mando fue dirigido hacia su hijo Lamentablemente, hoy en día El Castillo Tantallón está en manos del patrimonio histórico de Escocia Por haber sufrido cantidades de veces violentas luchas y constantes cercos Presentados en los años 1491, 1528 y 1651 Ahora bien, si ingresan al mismo, podrán observar que la fortaleza cuenta con una especie de muralla De aproximadamente 15 metros de altura y 4 metros de ancho hecha en piedra caliza roja La parte donde se ubican 3 de sus laderas Tienen dirección hacia los acantilados del Mar del Norte Mientras que la cuarta da un foso Actualmente es considerado como uno de los últimos castillos edificados en Escocia Y lo que más llama la atención del mismo es No solo su diseño medieval Sino también las torres de gran espesor en forma cilíndrica Sin embargo, muchas personas prefieren no conocerlo por miedo a que se les aparezca un fantasma Y digo fantasma, porque como dicen las leyendas escocesas En todo castillo hay un misterio que develar Y este, es otro de los tantos casos Según dice la leyenda, allá por el mes de mayo del año 2008 Christopher Eichison estaba visitando el castillo Cantayón Y como hace todo visitante, tomando fotografías Claro que cuando las reveló y observó detenidamente una foto sacada a uno de los ventanales de la fortaleza Resultó ser que aparecía la imagen de un fantasma Que a criterio del autor, era el rey de Escocia Jacobo V V, vestido con ropa de época y como si fuera poco Riendose como si estuviera allí esperando a ser fotografiado Nunca se pudo comprobar que se tratase de un truco Por lo que la leyenda continúa vigente hasta el día de hoy ¿Y vosotros, se animan a sumergirse en este espectacular castillo escocés? En el Reino Unido se registró un fenómeno paranormal Que ya es considerado como el avistamiento de fantasmas más espeluznante de toda la historia Un hombre llamado Christopher Aitchison tomó una de las mejores fotos del espectro que habita en el castillo de Tantayón Cerca de Norberwick, E. Astlotian, en Escocia se trata de un castillo que fue destruido por las fuerzas del militar inglés Oliver Cromwell En 1651 Y ahora, el fotógrafo de apellido Aitchison tomó la foto de lo que parece ser una figura Que lleva una gorguera y ropa vieja y que mira burlonamente por las ventanas del edificio en ruinas La foto fue analizada por expertos que confirmaron que no se utilizó ninguna edición digital ni ningún truco para hacer la foto No sabía que nadie, ni nada, estuviera presente al momento de tomar la foto Dijo Aitchison, que solo pudo ver a la figura tras la toma La figura parece estar vestida de época, pero se sabe, al 100% Que el castillo de Tantayón no tiene ni maniquíes ni guías que se vistan así Aseguró Richard Wiesemann, un psicólogo y catedrático de la Universidad de Hertfordshire Tantayón es considerado el último gran castillo construido en el país Siendo tan solo una fortaleza del siglo XIV Sus ruinas de diseño medieval tienen una privilegiada posición estratégica A la entrada del estuario del fort, y están rodeadas de tres grandes acantilados Que dan un cierto temor a la hora de mirarlos Y un profundo foso que funcionaba como doble protección en caso de algún posible ataque Está dividido en cinco pisos, con estancias en cada nivel y sus imponentes paredes Se caracterizan por ser de piedra y sus torres cilíndricas por ser altas y gruesas Además, el castillo destaca por reunir en torno a sí inquietantes misterios e historias de miedo Que incluyen fantasmas como el del rey de Escocia Jacobo V Y el de una mujer con vestido rosado en lo alto de la torre Por tal razón, algunos curiosos llegan hasta aquí con el fin De descubrir si lo que se dice es solo una leyenda más O es parte de la realidad que se puede percibir en el lugar El tema ha llegado a distintos expertos, organismos científicos E incluso hasta la 21 edición del Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo Para estudiar los hechos paranormales ocurridos La foto fue tomada por Chistopera y Chison en el castillo Cantayón Situado en North Berwick, Eastlothian, Escocia en mayo del 2008 Se encontraba visitando este castillo y tomó varias fotos Pero según cuenta solo se percató del espectro hasta que llegó a su casa y empezó a revisarlas En ese momento se dio cuenta que detrás del ventanal Se encontraba una imagen humana con vestimenta antigua a través del cual parecía observar a los turistas Los encargados del castillo aseguran que no había ninguna persona en esa zona del castillo Lo que volvió más interesante la situación e incluso se llegó a decir que era el fantasma del rey Jaime B de Escocia Antiguo habitante de este lugar La fotografía fue la ganadora del Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo Donde fue sometida a un riguroso estudio y se llegó a la conclusión de que no había sido manipulada de ninguna forma Tratando de explicar este fenómeno algunos afirman que puede ser el reflejo de la luz sobre las piedras del castillo Y esto da la apariencia de una forma fantasmal Aunque después de todas las pruebas que se le realizaron se demostró que es un fantasma real Muchos dirían que es una foto escalofriante O los más escépticos, al menos, reconocerían que es intrigante Fue la ganadora de un concurso para seleccionar la fotografía de fantasma más convincente del mundo La imagen muestra una figura humana con traje de época en un ventanal en un castillo en Escocia En el Reino Unido, en un momento en que el sitio se suponía vacío Tomada en mayo de 2008, la foto refleja lo que parece una persona usando una gorguera Ese adorno que se colocaba en el cuello hace varios cientos de años Y observando tras los barrotes de una ventana en el castillo de Tantayón, en Lothian del Este Lo curioso es que en el castillo no se utilizan maniquíes y sus guías no usan trajes de época Zristoper Aitchison, un visitante del castillo quien tomó la foto, dijo No me percaté de alguien o algo, estaba presente en la imagen hasta que llegué a mi casa y noté la anomalía Aitchison añadió Algunas personas han sugerido que podría tratarse del reflejo de la luz sobre las piedras Pero alguien llegó a sugerir que podría tratarse del rey Jaime B. de Escocia El concurso recibió más de 250 imágenes procedentes de varios países Y su convocatoria formó parte de la vigésima primera edición del Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo La agenda del evento incluye una jornada sobre la ciencia de los fantasmas en la que se analizarán supuestas evidencias de la existencia de los espíritus El psicólogo Richard Wiesemann, quien se ha dedicado a estudiar los llamados fenómenos sobrenaturales Y quien hizo la convocatoria del concurso, no descartó que tal vez alguna persona aparezca y se identifique como el espectro de la foto ganadora Wiesemann, quien no cree en fantasmas, explica que la importancia que tiene la figura humana en nuestra psiquis hace que el cerebro esté programado para ver rostros incluso cuando no son reales Por otra parte, la doctora Caroline Bat, de la Universidad de Edimburgo y coorganizadora del festival Opina que a pesar de lo inexplicable de algunas imágenes captadas por las cámaras Las fotos que recibimos no aportan evidencias convincentes de la existencia de los espíritus Segunda foto de fantasma del castillo Cantayón de Escocia guardada por 32 años Una segunda foto del castillo Cantayón de Escocia sale a luz a raíz de la convocatoria del concurso de fantasmas en el Reino Unido La primera foto tomada en este castillo, y que fue considerada genuina por los expertos, fue la más votada en el concurso La segunda foto fue tomada en el mismo lugar por Graceland, de Edimburgo, hace 32 años La imagen muestra a su fallecido esposo Huggy y sus dos hijos Paul y Kelly Detrás de ellos se ve una figura femenina que mira desde la ventana hacia afuera La señora Lamb no se dio cuenta del espectro cuando tomó la foto, sino hasta que esta fue revelada y fue entonces muy discutida por su familia Cuando se enteró del concurso de fotos de fantasmas decidieron enviar la foto El profesor Richard Wisseman, quien convocó el concurso y no cree en fantasmas, se confesó intrigado por estas fotos Al ampliar la imagen se ve a una mujer vestida de rosado Jacobo V nació el 10 de abril de 1512 en el palacio de Lillithgow Ninguno de sus cinco hermanos sobrevivió a la infancia El nuevo rey tenía sólo 17 meses cuando murió su padre, por lo que necesitaba un regente Aunque fuera coronado rey el 21 de septiembre de 1513 en el castillo de Stirling El puesto de tutor del rey se lo disputaron su madre, la reina Margarita Que se volvió a casar en 1514 con Archibal Douglas, sexto conde de Angus, y Juan Estuardo, c. 1484-1536 Duque de Albany y nieto de Jacobo II de Escocia, quien reinó de 1437 a 1460 Con Margarita, hermana de Enrique VIII, involucrada en la regencia Al menos hubo paz entre Inglaterra y Escocia Pero cuando el duque de Albany asumió el poder en julio de 1515 El gobierno volvió a virar para ser pro-francés Cuando el duque navegó a Francia en 1524 para cimentar las relaciones diplomáticas La reina aprovechó la oportunidad para retomar la regencia El joven Jacobo, mientras tanto, se dedicaba felizmente a los pasatiempos que se esperaban de un joven noble El tenis, la música y las justas Las travesuras en la corte continuaron y con el tiempo se volvieron más amenazadoras para el rey Jacobo Desde 1525 hasta 1528, el joven rey fue prácticamente prisionero del conde de Angus Que se había enemistado con la reina Margarita El rey debía rotar cada tres meses entre distintas casas Para mantener cierto equilibrio en el rebelde gobierno Pero el conde de Angus se negó a entregarlo Finalmente, escapando de las garras de su padrastro en mayo de 1528 y con solo 16 años Jacobo asumió el gobierno por derecho propio al mes siguiente La nobleza juró lealtad a su rey Y el conde de Angus se vio obligado a buscar seguridad en el exilio Al llegar a la madurez, Jacobo V se casó dos veces En ambos casos con reinas francesas El primer matrimonio fue con Madeleine de Valois, 1521-1537, hija de Francisco I de Francia El duque de Albami lo concertó con mucha antelación en virtud del Tratado de Rouen de 1517 El matrimonio se celebró el 1 de enero de 1537 en la Catedral de Notre Dame de París Pero Madeleine, que siempre había tenido una salud frágil, murió de tisis seis meses después El 12 de junio de 1538, Jacobo se casó con María de Guisa Miembro de una poderosa y prominente familia católica Se sabe que el rey tuvo muchas amantes y al menos nueve hijos ilegítimos Con María de Guisa, Jacobo tuvo una hija, también llamada María Nacida el 8 de diciembre de 1542 Tal vez comprensiblemente, dado el destino de su padre Jacobo V siguió una política exterior decididamente pro-francesa y anti-inglesa Jacobo visitó Francia en 1536, 7, y el rey ni siquiera acudió a una reunión propuesta Con Enrique VIII en York en septiembre de 1541 para discutir un acuerdo de paz Mientras tanto, en casa, la reina influyó en el rey para que se posicionara en contra De los protestantes luteranos, una decisión que manchó su reputación Cuando los escritores protestantes redactaron sus historias de Escocia El año de la boda de Jacobo V en 1537 El matrimonio se celebró el 1 de enero de 1537 En la Catedral de Notre Dame de París Ese mismo año se finalizó el Pozo de San Patricio No hay duda que después de la boda se visitó para un ritual satánico la unión de esta boda Y es que lo satánico siempre estuvo presente entre las élites del mundo El misterio del Pozo de San Patricio La enigmática construcción que sería la Puerta al Purgatorio La construcción se encuentra en Italia y se construyó en 10 años Guarda un misterio y se cree que sería la Puerta al Purgatorio En la cima de una meseta volcánica en la región italiana de Umbría Puede encontrarse la ciudad medieval de Orvieto Más allá de sus calles empedradas y sus edificios históricos Existe una obra maestra de la ingeniería del siglo XVI El Pozo de San Patricio Se trata de una construcción muy misteriosa Que tiene fuertes paralelismos con la entrada al Purgatorio Según la religión cristiana La historia del Pozo de San Patricio La entrada al Purgatorio La historia del Pozo de San Patricio Se remonta al año 1527 Un año especialmente importante para la historia de Italia El saqueo de Roma por parte de las tropas del emperador Carlos B Obligó al Papa Clemente VII a huir y buscar refugio en Orvieto Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la ciudad ante un posible asedio El Papa mandó a construir un pozo que asegurara el suministro de agua potable en caso de emergencia La construcción del Pozo de San Patricio se prolongó durante casi 10 años Finalizando en 1537 La construcción estuvo a cargo del arquitecto Antonio de San Gallo El experto debió excavar un pozo de 63 metros de profundidad en la roca volcánica Y, al mismo tiempo, garantizar un sistema eficiente para subir el agua a la superficie Para esto, San Gallo diseñó una obra maestra de diseño y la funcionalidad La estructura tiene dos escaleras helicoidales independientes Cada una con 248 escalones Se enroscan alrededor del pozo Esta disposición permite que los animales de carga bajen por una escalera para recoger agua Y suban por la otra sin cruzarse Agilizando el proceso y evitando congestiones El Pozo de San Patricio también llama la atención por la simpleza del cilindro interior Que contrasta con la complejidad del exterior Las 72 ventanas que perforan las paredes del pozo Proporcionan ventilación e iluminación natural Creando una atmósfera misteriosa y evocadora ¿Por qué se dice que es la entrada al purgatorio? Si bien el Pozo de San Patricio fue construido con una función específica También se cree que tiene un significado simbólico Su profundidad parece referir a la idea del purgatorio en la tradición cristiana Y su nombre hace referencia a San Patricio Un santo que, según la leyenda Descendió a un pozo para encontrar la entrada al purgatorio Incluso, el Papa Clemente VII no llegó a ver su finalización Por lo que la obra se convirtió en un símbolo de la determinación Y el ingenio humano frente a la adversidad En fin amigos de Supercrack Estrella Si el video te gustó purgar arriba ¿Qué es la entrada al purgatorio? ¿Qué es la entrada al purgatorio? Gracias.